Buen tackle de Shari Katze, Kubeli otra vez, Labanini, el que lo ayuda es Nahuel Tetas Chaparro Kubeli, Sánchez, Kubeli, Sánchez de nuevo, bien por ese lado, el pase un poco flotadito fue de Marcos Ayersa, sigue siendo profesión para Argentina, la pide desesperado Fernández Lobe con él van a jugar, pase de nuevo con Bosch, buen movimiento de Argentino de esos penales de los georgianos que están jugando desde el piso con la mano hay ventaja, eso lo indica el brazo extendido del árbitro, juega Sánchez, es por afuera es por afuera, es trae de Argentina, es trae de Argentina, es por afuera, es trae de Argentina de Labanini, trae, trae de los Pumas, tres veces la tocó, la última para apoyar el elingol trae de Tomás Labanini, trae de Argentina excelente trae de Argentina, lo que hablamos al principio, Juan Piz, tener paciencia quizá el agujero no va a aparecer en la primera fase, en la segunda fase con la aparición, la quinta, en la sexta, sobró Labanini por afuera bien el equipo argentino, jugando bien frontal, bien vertical primero, juntando defensores acá el de Guizamón, pelota en dos manos, lo que siempre genera dudas en el rival y el gigante Labanini que apoya lindo trae, buen comienzo, más que nada para la tranquilidad, ¿no, Juan Piz? Totalmente que van a ser claves estos primeros minutos para destrabar y acá está la alegría del staff argentino